En San Lorenzo, sitio histórico ubicado en el corazón de la Sierra Maestra, al sur del municipio Tercefrente, en Santiago de Cuba, se defiende huella y legado del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, próximos a conmemorar el aniversario 150 de su caída en combate el 27 de febrero de 1874. La salvaguarda del patrimonio es labor socializadora de sus pobladores, para conocer detalles de la historia contada en estos lugares. Conservar el patrimonio, este patrimonio tan importante, que estamos hablando de un monumento ideado por la Oficina del Conservador de La Habana, de nuestro Eusebio Leal, que estuvo en Tercefrente, precisando y evaluando la construcción de este bello lugar. De hecho, todo el acompañamiento que lleva el lugar lo demuestra, y esta geografía tan preciosa que nos acompaña, hace de que sea un lugar sublime. Los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Montevideo Ruiz, primer secretario, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora, acompañados por autoridades del territorio indómito, revisaron en el mausoleo de San Lorenzo, dedicado a Carlos Manuel de Céspedes, aquellos detalles y acciones a realizar en pos de reforzar belleza, perdurabilidad de sus elementos e integración con el entorno, cuando en Santiago de Cuba, la defensa de la historia es que hacer colectivo, no solo desde las instituciones, sino también de quienes la habitan. Roger Sánchez e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.